Para informar que el próximo 26 de septiembre es el Día del Empleado de Comercio, es nuestro Día de Empleado de Comercio que está la ley 26.541, que fue declarada el 26 de septiembre como el Día de Empleado de Comercio y promulgada el 10 de diciembre de 2009. Esto establece como que es feriado en todo territorio nacional, inclusive bragado como Día del Empleado de Comercio. Y esto implica que el empleado de comercio debe tener su día no laborable. Exactamente, tiene que tener su día no laborable como corresponde, como lo tiene la UO, la alimentación, gastronómico. Por eso ese día como para que el empleado disfrute con su familia como lo merece. ¿En el sindicato notifican los empleadores en este caso para que cumplan con esta ley? Sí, así mismo hoy a la mañana estuvimos visitando prácticamente todas las empresas adheridas al sindicato, notificándolos con la ley, previamente notificados con la ley como para que ese día nosotros le pedimos solamente 26 de mayo, 26 de septiembre y 1 de mayo como feriado nacional. Nada más que eso le estamos pidiendo y para que el compañero mercantil lo disfrute en familia. Aprovechando ya que estamos sobre actividades y en esto que tiene que ver con el Día del Empleado Mercantil, ¿el tradicional campeonato de fútbol se desarrolla este año? Así es, ya hace varios años que se viene desarrollando el tradicional fútbol 5 Copa Empleado de Comercio. Lo vamos a realizar en la Redonda Fútbol 5 a partir lunes y martes, a partir de las 20 horas con la participación de 6 equipos de nuestra ciudad, obviamente afiliados al sindicato. Representando seguramente empresas a firmas comerciales. Sí, tenemos 12 equipos en Maxi Consumo, te voy a dar los nombres, Maxi Consumo, Naldo Lombardi, Supermercado CLC, Corralón 1 de mayo y el otro, ¿cuál era? El Supermercado La Anónima. Pablo, bueno, ¿en qué consiste? ¿Comienza y termina...? Comienza el día 24 y termina el día 25 cuando vamos a hacer la entrega de trofeos y los vamos a agasajar con el tradicional choripán. Bien, bien. El 26 de septiembre es el Día del Empleado Mercantil y seguramente ya estarán pensando en la cena también tradicional que realizan. Así es, bueno, este año el 26 de septiembre no la vamos a poder realizar, pero tenemos la fecha para el 15 de diciembre. 15 de diciembre, Mariano Moreno, pero faltan últimamente algunos detalles que en esta semana ya lo vamos a resolver con la comisión. Algo falta muy poquitito para definir y ya creía que en días más van a estar las tarjetas a la venta. Aquí en nuestra sede gremial, Barreado 14, o los vamos a ir a visitar a todos los negocios como lo hemos hecho tradicionalmente. Bueno, que pasen un feliz día en familia, por sobre todas las cosas. Bueno, Diego, gracias a vos y sí, así es, desde acá, desde nuestro sindicato de comisión directiva, saludamos a todos los mercantiles en su día.